Hola, mi nombre es Diana Laura Salazar Horner, soy estudiante de cuarto año de Medicina. Actualmente estoy cursando el módulo de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Guanajuato. En este taller realizaré un tacto vaginal en una mujer embarazada para identificar las características en el tacto antes del trabajo de parto y durante el trabajo de parto. Antes de comenzar hay que recordar que el trabajo de parto tiene cuatro periodos. El primero es el periodo inicial de dilatación y borramiento. Este tiene dos fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente es la fase inicial de dilatación y borramiento. La fase activa es donde hay una dilatación progresiva del cuello uterino. Comienza aproximadamente a los 5 a 6 centímetros y termina cuando la dilatación es máxima, es decir, a los 10 centímetros. El segundo periodo es el periodo de expulsión, es la expulsión del recién nacido. El tercer periodo es el periodo de alumbramiento, donde se da la expulsión de la placenta. Y el último periodo, el cuarto, es el periodo de hemostasia, donde se dan los cambios fisiológicos para hacer una contracción adecuada del útero y evitar la hemorragia. Cuando realicemos un tacto vaginal debemos ponernos guantes estériles y la paciente tiene que estar en posición de litotomía. Así como es importante saber cuándo y cómo hacer un tacto vaginal, también debemos saber cuándo debe evitarse. Esta debe evitarse cuando hay hemorragia vaginal, ruptura prematura de membranas e inserción anormal de la placenta, como la placenta previa. Lo que vamos a evaluar en el tacto vaginal es 1. La consistencia. Cuando la paciente no está en trabajo de parto, podemos identificar un cervix completamente formado, que es firme, mide de 2 a 3 centímetros de longitud. Y si intentamos introducir un dedo en el canal cervical, no es posible, debido a que no hay ninguna modificación cervical. Por lo contrario, cuando la paciente está en trabajo de parto, podemos identificar un cervix que está más blando. Cuando no hay un borramiento significativo del cervix, también podemos identificar la posición del cervix, es decir, su relación que tiene con la vagina. Si está anterior, medio o posterior. Cuando comienza el trabajo de parto, se da un patrón de contracciones que son regulares en su frecuencia e intensidad. Estos van a provocar cambios cervicales. Los principales es borramiento e hidratación. El borramiento es el acortamiento del cervix. Este se manifiesta clínicamente porque su longitud disminuye de 2 a 3 centímetros a ser un orificio delgado. El borramiento se expresa en porcentaje, es decir, 20%, 80%, 100%. Para estimar el grado de dilatación, el examinador debe medir sus dedos. En mi caso, un dedo mide 1 centímetro, dos dedos miden 2 centímetros. Estos serían 4 centímetros, estos 6, estos 8 y estos 10, cuando es la dilatación completa. Esta es una dilatación de 1 centímetro porque mi dedo mide aproximadamente 1 centímetro. Esta es una dilatación de aproximadamente 6 centímetros. Probablemente la paciente ya esté en una fase activa del trabajo de parto. Si identificamos los bordes, estos ya son más delgados porque ya está borrado el cervix y está dilatado. También se puede identificar la cabeza del peto. Cuando estimamos el grado de dilatación, aquí podemos ver que la dilatación es completa. Esto mide aproximadamente 10 centímetros. Aquí la paciente terminó la fase activa del trabajo de parto y sigue la segunda fase, que es la expulsión. Si intentamos aquí identificar los bordes del cervix, no podemos porque está completamente borrado y completamente dilatado. Cuando las membranas están rotas, el cervix está dilatado y borrado, es fácil identificar la parte de la presentación fetal. Puede ser la cabeza, las nalgas o la cara. El 95% de las presentaciones son de vértice. En estas podemos identificar si nos movemos sobre las suturas agitar hacia adelante la fontanela anterior. Y si dirigimos nuestros dedos hacia las ínfices del fubis, podemos identificar la fontanela posterior. También es importante identificar el estado de las membranas, es decir, si están íntegras o rotas. Cuando están íntegras se siente como un bulto. Cuando están rotas debemos identificar el color del líquido que está saliendo. Puede ser claro, sanguíno lento o podemos identificar la presencia de meco. Ahora continuaremos con la segunda parte del taller, el partograma. El partograma es el registro gráfico de los eventos clínicos que suceden en el parto. Dado que el trabajo de parto es un proceso dinámico, sus variables cambian de forma continua, por lo que el médico debe actualizar con frecuencia la información clínica disponible para optimizar la toma de decisiones. Aquí tenemos unas curvas de lo que pasa en el primer periodo del parto. En el eje de las Y tenemos la dilatación y en el eje de las X las horas. La primera fase del parto es la fase latente, en donde hay una pequeña dilatación del cervix y es continua. Durante la fase de activa hay una fase más acelerada de la dilatación cervical, aceleración, pendiente máxima y una pequeña desaceleración. Aquí como podemos ver es los 10 centímetros de la dilatación. Estas son las curvas de Friedman. Estas curvas son solo descriptivas, no proporcionan información sobre una normalidad del trabajo de parto. Solo las usamos para basar el juicio clínico. Las variables a evaluar en el partograma son la progresión del trabajo de parto, la dilatación cervical, el descenso de la cabeza fetal, las contracciones uterinas, la condición fetal, la frecuencia cardíaca fetal, las membranas y el líquido amniótico, el moldeamiento del cráneo fetal. En la condición materna evaluamos el pulso, la presión arterial, la temperatura, la orina, los medicamentos que se le administran a la paciente y en caso de usar oxitocina anotar cuántas dosis. En esta imagen podemos ver cómo es un partograma. Más adelante lo vamos a desglosar por partes. En la primera parte tenemos la ficha de identificación. Aquí se anota el nombre de la paciente, la fecha del día del parto y el número de historia clínica. Aquí tenemos una lectura de símbolos que vamos a estar presentando durante todo el partograma. Este símbolo representa la variedad de posición que tiene el feto. Este punto se utiliza para anotar el grado de dilatación, los centímetros. El REM es la ruptura espontánea de membranas. RAM es la ruptura artificial de membranas. Para evaluar las contracciones tenemos dos valores de valor, la intensidad y la localización. Si la intensidad es fuerte se va a anotar con unas cruces, normal o débil. Si la paciente refiere dolor tenemos que anotar dónde es el dolor, si es suprapúbico o si es un dolor sacro. Como recordaremos tenemos distintas posiciones. Esto es para orientar este símbolo. Y la más común pues siempre va a ser la occipito izquierda anterior. En la parte inferior del partograma tenemos esta tabla en donde vamos a evaluar la hora, la posición materna, la tensión arterial, el pulso materno, la frecuencia cardíaca fetal, la duración de las contracciones, la frecuencia, el dolor localizable y su intensidad. Aquí se pone la hora y se evalúan todos estos parámetros. En la frecuencia cardíaca fetal pues tenemos que evaluarla siempre. Hay que identificar antes los factores de riesgo que hay como hemorragia vaginal, dolor abdominal, temperatura mayor de 38 grados, ruptura prematura de membranas, si la paciente tiene hipertensión arterial, si el feto tiene un patrón de frecuencia cardíaca fetal, no tranquilizador. Si existe alguno de estos factores de riesgo, tenemos que determinar y anotar la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos en la fase activa y cada 5 minutos en el periodo de expulsión. Aquí se va a poner con un punto la frecuencia cardíaca fetal que se esté evaluando a lo largo del tiempo. También la posición materna se determina con esta leyenda, si está en lateral derecho, izquierdo, dorsal, semisentada, sentada o si está parada o caminando. Las contracciones también se evalúan. Se evalúan cada media hora, se palpa el número de contracciones en 10 minutos y su duración en segundos. Aquí se evalúa con esta leyenda. También se anota las unidades que se usan de oxitocina por volumen de líquido de solución que se está administrando. Se evalúa en gotas por minuto y cada 30 minutos cuando se utilice. Ahora aquí recordemos que la parte superior del partograma tiene esta tabla, en donde vamos a evaluar en el eje de las Y, la dilatación cervical, en el eje de las X, la hora de registro. De este lado tenemos los grados de descenso y de estos hay dos, los planos de Hodge y los planos de Lee. Esta línea es la línea basal. A partir de esta línea, que son los 4 centímetros de dilatación cervical, se va a dibujar una curva de alerta que más adelante vamos a ver. Entonces comienzan los 4 centímetros. El grado de descenso. El grado de descenso se puede evaluar por las estaciones de Lee, en donde la estación 0 es a nivel de las espinas ciáticas. Esto quiere decir que el feto está encajado. Por arriba de las espinas ciáticas se utilizan números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Por debajo de la línea 0 están los números positivos de más 1 a más 5. Cuando se va acercando a más 5, nosotros podemos ver la cabeza del feto en el intrito vaginal. También tenemos la evaluación por los planos de Hodge. Los planos de Hodge son 3 y el plano 1 está a nivel superior de la sínfisis del pubis, hacia el promontorio. El nivel 2, debajo del nivel inferior del sínfisis del pubis, hacia S2. El plano 3, a nivel de las espinas ciáticas, aquí el feto está encajado. Y el plano 4 es en el extremo del coxis. La importancia clínica de evaluar estos grados de descenso es que la posición 0 y la posición 3 es cuando el diámetro biparital, o sea, el diámetro más grande del feto, ha pasado a la apertura superior de la pelvis. Recordemos que estos planos están en la parte superior derecha de nuestro parto grano, de Hodge y de Lee. Es importante saber las dos nomenclaturas porque son muy parecidas. Y recordar que la posición 0 y el plano 3 de Hodge es al nivel de las espinas ciáticas. Ok, para evaluar la curva de alerta, recordemos que esta parte está en la parte superior izquierda. Esta curva sirve para identificar el progreso lento del trabajo de parto y saber cuándo el médico debe tomar acciones. Esto nos identifica si va más lento de lo esperado del parto y nos hace darnos cuenta si hay una alerta y si es hora de tomar decisiones. La paciente necesita inducción, se le tiene que administrar citosina, se tiene que hacer una ruptura artificial de membranas, se le tiene que administrar cuesta de ánimas. La curva de alerta, primero se evalúa la posición, la paridad, si es multípara o nulípara o multípera considerando cuando ya tuvo al menos un parto por vía vaginal. Las membranas si están íntegras o están rotas. Por ejemplo, una mujer multípara con membranas rotas, nosotros nos vamos a la parte de multíparas con membranas rotas y esa es la tabla. Por ejemplo, aquí cuando la paciente ya tiene 5 centímetros de dilatación, para pasar a los 6 centímetros de dilatación, el periodo máximo que tiene que pasar son 2 horas y media. Si pasan más de estas 2 horas y media, esto nos quiere orientar a que el parto va avanzando muy lento y se necesitan tomar acciones. Igual, de 6 a 7, lo máximo es 1 hora 5 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo donde se grafica esta curva de alerta, según los datos clínicos de la paciente. La curva, el partograma de esta paciente es la curva azul y jamás tiene que pasar la curva roja, porque si pasa, algo se tiene que tomar de acciones. Ok, vamos a cerrar con un caso clínico. La paciente Sandra llega a las 3 de la tarde, tiene 38 semanas de gestación, esprimigesta, al tacto vaginal se evidencia membranas rotas, 3 centímetros de dilatación, 40% de borramiento y la presentación cefálica a la altura del promontorio. Es decir, que está en la estación en el plano 1 de Hodge y en la estación menos 4. La posición es occipito directo. 3 horas más tarde, su dilatación fue de 6 centímetros y la presentación descendió a 2 centímetros por encima de las espinas ciátricas. Vamos a graficar esto en el partograma. Aquí está. Evaluamos que es esta tabla, es la tabla de nulíparas y con membranas rotas se grafica la curva de alerta. Aquí está esta. Y cuando nos llegó a nosotros, vamos a anotar las horas progresivas. Cada cuadro es una hora, llegó a las 3 y nos identificaba al tacto que tenía 3 centímetros de dilatación. Por lo tanto, se pone con esta leyenda, con un puntito. Más tarde, a las 6 de la tarde, se le hizo otro tacto vaginal en donde se identificó que tiene 6 centímetros de dilatación. También en la leyenda del partograma pusimos que la paciente venía en una posición, o que el feto tenía una posición occipito directa, o sea, con el occipital apuntando hacia el pubis. Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!